Autor del tiroteo en Búfalo escribió en el instituto que quería provocar una masacre. El joven de 18 años que el sábado mató a 10 personas se hirió a otras 3, en su mayoría negras. En un supermercado de la ciudad neoyorquina de Búfalo, escribió cuando estaba en el instituto que quería cometer un tiroteo masivo, según el diario The Wall Street Journal, WSJ. El periódico, que cita a un agente con conocimiento de la investigación, asegura que los profesores informaron a la policía. Atacante de Búfalo buscó lugar con alta población de negros y había amenazado a una escuela. El joven que mató a tiros a 10 personas en un supermercado de Búfalo había estudiado la composición demográfica de la zona y quería atacar un lugar donde haya alta concurrencia de personas negras. Y llegó al lugar por lo menos un día antes para hacer reconocimiento del local, informaron autoridades el domingo. El individuo disparó en total a 11 personas negras y 2 blancas el sábado, informaron las autoridades, añadiendo que manejan la hipótesis de que se trató de un ataque racista. Este individuo vino aquí con la intención expresa de matar la cantidad de gente negra posible, expresó el alcalde de Búfalo, Byron Brown, en conferencia de prensa el domingo. El individuo, identificado como Peyton Yendren, el año pasado amenazó con disparar en su escuela. Indicó una fuente policial a la app. El comisionado de policía de Joseph Gramaglia dijo que el joven, entonces de 17 años, fue llevado a una evaluación psiquiátrica después. Las autoridades federales siguen tratando de confirmar la autenticidad de un manifiesto de 180, páginas que fue colocado en el internet, que describía los planes con detalles y que mencionaba a Peyton Yendren por nombre. El tiroteo masivo perturbó aún más a una nación asolada por las tensiones raciales, la violencia armada y una serie de crímenes de odio. El incidente llevó además a la gobernadora de Nueva York, Katie O'Chul, quien es originaria de Búfalo, a exigir que las compañías tecnológicas reconozcan su responsabilidad en la propagación del racismo. En declaraciones al canal ABC, O'Chul expresó que los gerentes de las compañías tecnológicas tienen que rendir cuentas y prometernos que están tomando todas las medidas humanamente posibles para monitorear esta información. La manera en que estas ideas depravadas fermentan en las redes sociales es algo que está propagando como un virus, declaró la gobernadora. Si no hay control, añadió, alguien podría tratar de imitar el ataque en Búfalo. Twitch dijo en un comunicado que paró la transmisión de Yendren menos de dos minutos después de que comenzara la violencia. Pero imágenes de la plataforma Twitch parecen mostrar un insulto racista grabado en el fusil que usó en el ataque, junto con el número 14, posible referencia a un lema de supremaquistas blancos. Esto es demasiado. Estoy tratando de componerme, pero no puedo. ¿Uno ni siquiera puede ir a la tienda en paz? Esto es una locura, expresó a la Api Von Water, una habitante de Búfalo. Una investigación preliminar determinó que Yendren veía portales de internet de supremaquistas blancos y teorías conspirativas racistas. Y había estudiando la masacre de Christchurch en Nueva Zelanda en el 2019 y la masacre en Noruega. En el 2011, indicó la fuente. No quedaba claro por qué Yendren viajó 320 kilómetros, 200 millas, desde Canclin, estado de Nueva York, hasta Búfalo y hasta ese supermercado en particular en una zona de mucha población negra. El jefe policial Gramaglia declaró el domingo que Yendren estaba en la ciudad, por lo menos desde el día previo. Al parecer vino aquí para investigar el área, para hacer un reconocimiento del área antes de perpetrar este acto malvado y repugnante, declaró Gramaglia en entrevista con el canal ABC. El joven había atraído la atención de la policía el año pasado cuando amenazó con disparar en su escuela. Secundaria Saskuehane durante la época de graduación sostuvo el informante. Agentes de la Policía Estatal de Nueva York acudieron a la escuela en Canclin el 8 de junio del 2021, al recibir una denuncia de que un estudiante de 17 años había proferido amenazas. El estudiante, dijo la policía, fue detenido y llevado a un hospital para una evaluación. La nota de prensa de la policía no menciona el nombre del alumno. Yendren, confrontado por la policía en el vestíbulo de la tienda, se puso el rifle en el cuello, pero los agentes lo convencieron de que lo dejara caer. Fue procesado más tarde el sábado por un cargo de asesinato y compareció ante un juez con un overall de papel. Fue procesado más tarde el sábado por un lugar de asesinato y compareció ante un juez con 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 un juez.